...cosas que suceden. Oigan, Lourdes Munguía, que es una de las mujeres más guapas, pues estuvo hace no mucho aquí en San Antonio. Y yo hasta dije, ¿quién es esa mujer de ese cuerpazo? Lourdes Munguía, ¿sigues soltera y sin compromiso? ¿Cómo es posible? ¿Se daría una oportunidad en el amor? Vamos a ver. Ahora que Lourdes Munguía triunfa en el teatro con la obra, busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, reveló que no hay función en la cual no tenga un regalito por parte de algún fanático y que la motiva a seguir luciendo guapa y radiante. Bueno, estoy muy contenta porque todos los días he recibido flores. A mí me encantan las rosas, entonces ahora me tocaron unos girasoles con unas rosas rosas. Me gustan las rojas también. Y pues sí, al final de la obra vienen y nos dejan algo de flores. La verdad que son los detalles, es lo que queremos. Aparte de amor, flores, equidad, igualdad, pero respeto. La palabra respeto dice todo, ¿no? Que nos respetemos hombre y mujer. Sin embargo, a pesar de que la actriz se mantiene soltera, contó que es complicado mantener algo más que una relación de amistad con algún fanático. Está difícil. Sí tienen como que introducirte a la persona, saber quién es, como dice mamá, que pata lo parió. Pero, pues, no, hasta ahorita sí como no. A lo mejor pueden intentar conocernos, sí, sí, a través de eso. Sí, tal vez. Se nota como la canción de Flans de me he enamorado de un fan. No, nada que ver. Pues, bueno, ha pasado también que te puedes enamorar de un fan. Y dices, ay, qué hermoso está, ¿no? Pero no, a mí no me ha pasado. Lourdes Munguía comentó que la belleza está en el interior y que los años no son impedimento para que las mujeres se sientan atractivas. Primero no pensar en la edad, sino en pensar en que quiero energía, vitalidad. Seguir enamorada siempre de la vida. Creo que eso me ha ayudado mucho porque todos los días doy gracias por el día, trato de vivir este día intensamente, de dar lo mejor de mí. Incluso mencionó que ella no dejaría de usar bikini sin importar su edad y no le interesan las críticas o comentarios negativos. Ay, no, no, no. Que se vayan a Europa, en la playa, sí, están ahí. Todas las abuelitas así con su traje de baño topless en Italia. Nadie se mete con ellas. La verdad es que yo me voy a poner el traje de baño cuando esté abuelita, claro que sí. Sí, pero o sea, ¿por qué no? Es más cómodo para nadar. Pero no pensando en que me voy a poner bikini para... No, bikini porque me gusta y voy a nadar. Voy a la playa, quiero que me dé el sol en todo el cuerpo. O sea, hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. Y espero llegar muy bien a mis 98 años para seguir duciendo el pajar de baño. Todos los días sale el sol. Florio Machuca. Pues eso de que nunca andaría con un fan, tengo mis dudas, te voy a decir por qué. Porque si alguien se le acerca a Lourdes, seguramente es fanático de Lourdes, ya que la conquiste y que sepan cómo acercárseles a otra cosa. Pero es que es una mujer que cómo no va a tener a todos los hombres a sus pies, es espectacular. Oye, y ahora hay de fans a fans, ¿no? Ah, bueno, sí. Porque Olga Brinsky, por ejemplo, me decía que un cuate se la acercó un día en Las Vegas y le dijo, te quiero hacer la artista más importante de Las Vegas. Entonces, y le empezó a regalar un carro y que joyas y esto y lo otro y un show y demás. Y después el cuate se le hizo su esclava sexual durante cinco años. Hasta, y finalmente ella se separa de este individuo cuando contratan a Juan Gabriel y Juan Gabriel no va a la presentación y Olga Brinsky tiene que declarar en contra de Juan Gabriel y ahí se rompe la amistad de ellos. Es que fíjate, toda la gente que te regale algo que no conoces, digo, que no sea en tu cumpleaños o algo así, pues tiene un precio. Pues si no lo conoces, si no lo conoces y aceptas algo, entonces pues seguro va a pedirte algo. Entonces todo lo que les regalen, que no sepan por qué se los están dando, mejor regréselo. Sí, sí. De acuerdo, porque además recuerden, sobre todo a las muchachas, ¿no? En la vida nada es gratis. No, no. Nada es gratis. Entonces te mandan un coche y con la pena, no gracias. Bueno, le doy una vuelta. Digo que ¿quién te va a mandar? Me gasto la gas y luego se lo regreso. Ahora, ¿quién regalará un coche? Pocos hombres, pero digamos que te mandan una joyita o algo. No, hombre. A mí un día un fan me mandó una joya, pero no era ni de oro ni de nada. Y luego pues la dejó en la recepción, me la quedé, decía mi nombre muy bonito y luego me mandó la factura. O sea, yo dije, ¿entonces para qué me la regaló? Y luego... No, nada más la vida te gusta. ¿Era vendedor de joyas o qué? No, y luego en las redes, como yo dije, ay, muchas gracias, no sé qué, decía que yo ya andaba con él. ¡No, no, no! Hay que tener cuidado. Hacemos una pausa comercial, regresamos con el debate. ¿Y se la apagaste? No, se la repagaste. El rey de la música mexicana. ¿A quién venimos? Que eso va a estar fuerte. ¡Venimos! 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 ¡Venimos!